Los ayuntamientos, y no solo los ayuntamientos socialistas, debemos jugar un papel preponderante, debemos jugar un papel muy activo, casi de liderazgo, en la batalla porque se modifique la legislación hipotecaria en nuestro país. ¿Y saben por qué? Porque a quien un vecino, si hay algún político a quien un vecino le cuente que va a ser desahuciado y el problema que eso le genera, ese político que recibe esa información es seguro un alcalde o un concejal, o una alcaldesa o una concejala. Yo soy de los ciudadanos, y permítanme que esta opinión la dé más allá de mis responsabilidades de alcalde de Cuenca, yo soy de los ciudadanos que no entiende cómo con dinero público se puede rescatar instituciones financieras, bancos, y esos mismos bancos desahucien a la gente porque no puede pagar sus hipotecas. ¡Gracias!